Las hormigas son uno de los insectos más comunes del planeta, pero también son uno de los más diversos. Hay más de 14.000 especies de hormigas, y cada una tiene sus propias características únicas. En este video, vamos a explorar algunas de las hormigas más raras y fascinantes del mundo. Estas hormigas tienen características que las hacen únicas, como su tamaño, su comportamiento o su dieta. Hormiga bala La hormiga bala es una de las hormigas más dolorosas del mundo. Su picadura es comparable a la de una bala, y puede causar un dolor intenso durante horas. Estas hormigas son nativas de América del Sur, y viven en bosques tropicales. Son de color negro y tienen un cuerpo delgado y alargado. Hormiga bulldog La hormiga bulldog es una de las hormigas más agresivas del mundo. Son conocidas por su comportamiento territorial y su ferocidad en la batalla. Estas hormigas son nativas de Australia, y viven en bosques y sabanas. Son de color marrón y tienen un cuerpo robusto y musculoso. Hormiga cortadora de hojas Las hormigas cortadoras de hojas son una de las hormigas más sociales del mundo. Viven en colonias de millones de individuos, y trabajan juntas para construir grandes nidos y cultivar hongos. Estas hormigas son nativas de América Central y del Sur, y viven en bosques tropicales. Son de color negro y tienen un cuerpo robusto y adaptado para transportar hojas. Hormiga zombie La hormiga zombie es una hormiga que ha sido parasitada por un hongo. El hongo controla la mente de la hormiga y la obliga a subir a un árbol, donde el hongo puede reproducirse. Estas hormigas son nativas de América del Sur, y viven en bosques tropicales. Son de color marrón y tienen un cuerpo delgado y alargado. Hormigas fantasmas Las hormigas fantasmas son una especie de hormiga pequeña, de color negro o marrón oscuro. Son conocidas por su capacidad de camuflarse, lo que les da su nombre. Las hormigas fantasmas tienen un cuerpo delgado y alargado, con una longitud de entre 2 y 4 milímetros. Su cabeza es pequeña y tiene dos antenas largas. El tórax es negro o marrón oscuro, y el abdomen es más claro. Las hormigas fantasmas suelen vivir en lugares húmedos y oscuros, como sótanos, baños y cocinas. También se pueden encontrar en jardines y patios. Las hormigas fantasmas no pican, pero pueden ser una molestia. Pueden causar daños en las estructuras y propagar enfermedades. Las hormigas fantasmas pueden ser una plaga difícil de eliminar. Estas son solo algunas de las hormigas más raras del mundo. El mundo de las hormigas es un mundo fascinante y lleno de sorpresas. Espero que este video haya sido interesante y educativo. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. ¿Conoces alguna otra hormiga rara? Déjame un comentario y cuéntame. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.